Música Municipalidad Distrital de Paiján Comunicado La Municipalidad Provincial de Escope en coordinación con la Municipalidad Distrital de Paiján entregarán 478 títulos de propiedad a familias que viven en centros poblados y asentamientos humanos del Distrito de Paiján Los títulos de propiedad serán entregados en el Auditorio de la Casa de la Cultura Estrella Arroyo de Guedes el 17 de septiembre a las 9 de la mañana donde estarán las autoridades competentes para la entrega de estos títulos Atentamente, Municipalidad Distrital de Paiján Música